Argentina gana 2 a 0. Gana 2 a 0. 2 a 0. 2 a 0. ¿Quién hace los goles? Y para mí Messi. Messi. Messi los dos. Y mañana gana, seguro. ¿Gana Argentina? Sí, más vale. Bueno, muy bien. Por supuesto, tiene que ganar. Tenemos que ganar. No va a ser fácil, seguramente, por el equipo que tiene Francia, por los buenos jugadores. Pero tenemos que ganar. Así que tengamos fe que mañana salimos bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, Juli. Y va a ganar 2 a 0. No, no sé. Ni idea, padre. No me gusta mucho el fútbol. Vamos, tu voto, bueno. Gracias. Ganamos. ¿Ganamos? Sí, ganamos. Y sí, no queda otra. ¿Uno, dos, tres? No, yo me conformo con 1 a 0, no. Vamos a rezar un poco. ¿Vamos a rezar? Somos argentinos, Dios quiere que salgamos bien. Bueno. Gana, gana, gana. ¿Cuánto? 2 a 1. 2 a 1. ¿En esto? Sí, igual. 3 a 0 por lo menos lo vamos a hacer. Sí, sí, por supuesto. Venimos con todo. A full. Y con fe y esperanza. Gracias. Debe para el lazo, Juli. Queremos que gane. Tenemos que ganar, my name's. Dios, sí. ¿Quién hace el gol? ¿Petiso? Y el Petit y su Messi. El Petit y su Messi hace el primer gol. Tenemos ganas por menos 2 a 0, my name's. Podemos hacer las pilas, podemos ganar. ¿Por los pavones? Ojalá, claro, tiene que entrar pavón, tiene que entrar, dejarlo afuera, así maría, que flojo, pipa, y guain, flojo. Hay que hacer un cambio ahí ahí y empecé con, por lo menos salir a ellos, que no jueguen, que no jueguen ellos y hasta que no nos ponen ganas, no nos falta ganas nada más. Y vamos a ganar 2 a 0, si Dios quiere. ¿Cuánto? 2 a 1. 2 a 1. 2 a 0. Bueno, gracias, chao, suerte. Ganamos mañana, ganamos 2 a 1, ganamos. 2 a 1. 2 a 1, seguro. ¿Y dónde es? Y seguro, Messi, y si juega pavón, pavón. 2 a 0. 2 a 0, ¿cómo sale Argentina mañana? 2 a 0. 2 a 0, ¿cómo sale? 2 a 0. Gana 2 a 1, gana 2 a 1, tranquilo, tranquilo, vamos a sufrir, pero ganamos 2 a 1. Bueno, listo. Después ganamos Portugal. 1 a 1 y 1 a 1, Messi. 1 a 1 y Messi. Sí, señor. 2 a 0, fácil. 2 a 0, bueno, gracias.